Los ravioles cometa Hola, ¿cómo estás? Acá estoy hoy también con un frío terrible, estamos a 1 grado centígrado y bueno, estoy muy contenta porque me voy a ir a comprar el pavo para hacer estos ravioles que tengo pensado con forma de cometa Espero que te guste y ahora te hago ver qué frío como estoy con una campera, sabotas, de todo Tengo una campera súper larga porque la verdad que hace un frío bárbaro pero bueno, ahora voy a ir a preparar estos ravioles ¡Chao! Acabo de llegar a casa, estoy muy feliz, ya hice las compras ya compré el pavo que era lo que necesitaba fui a un lugar muy cerquita caminando después que salí del trabajo y bueno, me falta un detalle muy importante que es mandar un saludito a un suscriptor que se llama Santiago Saucedo besito, besito y bueno, espero que te guste esta recetita de los ravioles cometa un beso enorme ¡Chao! Los ingredientes que vas a necesitar son 400 gramos de pavo 100 gramos de panceta o bacon 40 gramos de pan rallado 60 gramos de nueces sin cáscara 6 cucharadas de crema de leche o nata 2 cucharadas de aceite de oliva 1 cucharadita de curry pimienta negra o blanca recién molida 50 gramos de manteca o mantequilla 1 cucharadita de sal fina y un cortador para bizcochos con forma de cometa los ingredientes que vas a necesitar para macerar la carne son 1 zanahoria 2 ramitas chicas de apio 1 trocito chico de puerro 1 cucharada de enebro y un vaso de vino blanco esta es una de las primeras cosas que hay que hacer picar chiquitas las verduras colocarlas en un bols y agregas el enebro y también la carne de pavo agregar también el vino blanco mezclar bien con las verduras y dejar tapado por una hora los ingredientes para hacer la pasta casera son 330 gramos de harina 2 ceros 3 huevos medianos y una yema de huevo agregas los 3 huevos en un bols y como en este caso los huevos eran medianos con respecto a la proporción de harina agregue también una yema para que quede bien fácil de unir todos los ingredientes y realizar así una masa compacta y elástica dejar reposar por una hora bien tapada para que no pase el aire bueno ahora el otro procedimiento es secar la carne de pavo con un papel poner en una sartén o en una ollita la manteca colocar la carne de pavo y así hacerla sellar de un lado y luego girar y hacerla sellar del otro lado bueno agregas la panceta para que quede bien sabrosa y luego agregas todas las verduras con el vino y el enebro y no te olvides de agregar la sal y el curry ir controlando esta preparación esta cocción de vez en cuando y mientras tanto vas moliendo las nueces cocinar muy bien la carne de pavo y luego comenzas a cortarlas en pequeños trozos bueno en una pequeña procesadora picas bien toda esta carne colocas en un bols agregar también las nueces piscadas y mezclar y luego también picas todas las verduras que estabas cocinando con la carne bien picadita chiquita y la agregas a esta preparación anterior ir mezclando y también agregas la crema de leche o nata y ahora es el momento de agregar el pan rallado y la pimienta recién molida agregas también las dos cucharadas de aceite de oliva en este caso encontré una semillita de enebro y la saque ya que después dentro del relleno molestaría tapar y dejar así en reposo mientras tanto vas estirando la masa bueno si no tienes máquina de estirar la pasta la puedes también hacer a mano en este caso te explico cómo se realiza primero se pasa así medio como en grueso en el número uno luego lo pasas al menos dos tres veces hasta que la masa se suavice bueno entonces lo pasas dos tres veces en el número uno y luego vas avanzando pasas al 2 al 3 esta máquina tiene hasta el punto 6 que es donde yo siempre la realizó acá te hago ver cómo queda la consistencia es bastante finita luego colocas esta tira sobre un mantel limpito y luego vas preparando cada cada cometa digamos puedes mojar también un poquito la masa para que se adhiera vas dando un poquito la forma para saber dónde colocar el relleno de la cabeza de la cometa y también agregar la cola de la cometa una vez acomodado el relleno lo doblas y sacas todo el aire de la masa y colocas el relleno de la masa el cortador más o menos donde colocaste el relleno presionas bien la sacas y a su vez tenés que cerrar bien herméticamente todos los costados de la cometa para que no salga el relleno y y y y y bueno para este trabajito lo ideal es hacerse ayudar por alguna que otra persona que otra persona más de la familia este a mí en este caso me ayudó mi marido estoy muy feliz nos hicimos gran compañía se charla podés charlar juntos es una gran cosa tener alguien que te dé una mano porque en este caso las cometas se tienen que hacer uno a uno y con mucha paciencia bueno él era encargado de hacer esta parte muy fácil que es de sellar todos los bordes de la cometa y y eso sí lo importante es que mientras que vas trabajando cada rectángulo de masa esté cubierto la parte que no usas con un repasador para que esta masa no se se seque estos ravioles los hemos preparado el día 8 de diciembre que estábamos los dos en casa y mientras que esperábamos al resto de la familia lo cubrimos con un celofán y fueron todos a la heladera hasta este también se pueden dejar de por dos o tres horas fuera de la heladera depende de la temperatura ambiente de la casa y con esta cantidad de ingredientes que te di nos salieron un kilo de ravioles acá sobró un poquito de masa que luego la guardo en el freezer y ahora te hago ver cómo puse a hervir estos ravioles con un poquito de sal gruesa y le voy a agregar esta salsa roja que si quieres la puedes encontrar en mis recetas gracias y si te gustó ponerme un like hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima